Hola comunidad, soy Verónica de la comunidad del ganchillo y este jueves os traigo otro proyecto de Aoyama. En este caso es un abrigo o chaqueta de invierno. Os dejaré en link al tutorial en la caja de información. Esta está detallada para todas las tallas de la S a la L. En el caso de que se necesitaran más talla, más talla o menos talla, como el patrón está hecho por centímetros, es muy fácil añadir o quitar centímetros a la proporción que marca la tabla. Yo lo he encontrado bastante. De hecho, yo de la talla S le he tenido que quitar de la parte de la espalda algún centímetro porque si no se me desbocaba muchísimo de los hongos. Yo le he puesto unos botones. Había dudado entre ponerle un cinturón, unos botones, no sabía muy bien cómo hacerlo y al final me decidí por los botones. Yo he gastado para todo lo que es el cuerpo, un Drops Lima. He gastado como 13 ovillos, son ovillitos de 50 gramos y lo he hecho con ganchillo del 4. Para el detalle en color, he gastado un ovillo de Caricia Gelato y también ha quedado un poco más apretado, pero también lo he hecho con el ganchillo del número 4. No he variado. Es sencillo de hacer, no os voy a decir que es complicado, pero es de dedicarle tiempo. Son de esas cosas que te sientas y las tienes hechas en media tarde. No, yo he tardado pues bien bien una semana dedicándole todo el tiempo que le podía dedicar al ganchillo, teniendo en cuenta el trabajo, los niños y todas esas cosas. Bueno, pues no sé, estoy muy contenta. Me gusta mucho. Al utilizar Drops Lima, que es lana y alpaca, si no me equivoco, o creo que no os engaño, es muy calentito. Eso sí, la chaqueta pesa un poquito. No es excesivamente ligera. Queda muy escotada de aquí. Pero bueno, esto un buen pañuelo, un buen pular, una palestina o un chal, lo que convenga aquí anudado al cuello y no hay problema. Para las zonas como las que vivo yo, que hace muchísimo frío, muchísimo frío, esta mañana cuando me he ido a trabajar estábamos a dos grados. No es para ya, para este tiempo, pero como entre tiempo, antes de sacar los abrigos gordos gordos, está muy bien. O este fin de semana, por ejemplo, que estuve en Sabadell, que está más cerca de la costa, me la llevé y no tuve frío ninguno. Bueno, pues con esto me despido. Os dejaré en la caja de información el link tanto al patrón como a los ovillos, por si os gustan. Y con esto me despido. Hasta el sábado, que continuaremos con nuestra manta. Daros las gracias, porque ya somos 800. Estoy muy, muy, muy contenta. 800 seguidores hace 5 meses para mí. Eran impensables. Y estoy muy contenta. Y a ver si seguimos creciendo poquito a poquito. Si alguna tenéis alguna idea de algún tutorial, algo que queráis que yo busque y haga para daros mis impresiones, pues me lo podéis dejar en los comentarios. Y con esto me despido. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.